a la red de amigos del canal Cristo Visión para que tu canal siga creciendo y llegando miércoles de ceniza nos has llamado al desierto señor de la libertad y es al corazón abierto a la luz de tu verdad subimos con esperanza la escalada cuaresmal el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual tu pueblo señor camina desde la aurora al ocaso a tu pascua se encamina y le sigue paso a paso nos has llamado al desierto señor de la libertad y está el corazón abierto a la luz de tu verdad subimos con esperanza la escalada cuaresmal el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual señor te reconocemos y tu palabra escuchamos tus caminos seguiremos y tu ley de amor cantamos nos has llamado al desierto señor de la libertad y está el corazón abierto a la luz de tu verdad subimos con esperanza la escalada cuaresmal el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes arrepentidos de corazón comenzamos la cuaresma con un corazón contrito y humillado reconociendo que hemos faltado a Dios a los hermanos a su plan de salvación le decimos que aceptamos y agradecemos este tiempo que nos da la iglesia 40 días de conversión, de penitencia de preparación para la Pascua para la resurrección de Cristo pero no sin antes dejar que Él sane las heridas que el pecado deja en nosotros humildemente reconozcamos diciendo yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Oremos hermanos concédenos Señor emprender el combate cristiano con santos ayunos para que los que vamos a luchar contra la tibieza espiritual seamos fortalecidos por los auxilios de la penitencia por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos lectura de la profecía de Joel ahora oráculo del Señor conviértase en a mí de todo corazón con ayunos, llantos y lamentos rasguen sus corazones no sus vestidos y conviértase en al Señor su Dios un Dios compasivo y misericordioso lento a la cólera y rico en amor que se arrepiente del castigo quien sabe si cambiará y se arrepentirá dejando atrás de sí la bendición ofrenda y libación para el Señor su Dios toquen la trompeta en Sion proclamen con ayuno santo convoquen a la asamblea reúnan a la gente santifiquen a la comunidad llamen a los ancianos congreguen a los muchachos y a los niños de pecho salga el esposo de la alcoba y la esposa del tálamo entre al adrio y al altar lloren los sacerdotes servidores del Señor y digan ten compasión de tu pueblo Señor no entregues tu heredad al aprobio ni las burlas de sus pueblos porque van a decir a la gente donde está su Dios entonces se encendió el celo de Dios por la tierra y perdonó a su pueblo palabra de Dios misericordia Señor hemos pecado misericordia Señor hemos pecado misericordia Dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado misericordia Señor hemos pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad en tu presencia misericordia Señor hemos pecado oh Dios crea en mi un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu misericordia Señor hemos pecado devuélveme la alegría de tu salvación afiánzame con espíritu generoso Señor me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza misericordia Señor hemos pecado lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios hermanos actuamos como enviados de Cristo y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros en nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios al que no conocía el pecado lo hizo pecado en favor nuestro para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él y como cooperadores suyos los exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios pues dice en el tiempo favorable te escuché en el día de la salvación te ayudé pues miren ahora es el tiempo favorable ahora es el día de la salvación palabra de Dios tu santa palabra Señor en mi corazón guardaré tu santa palabra Señor en mi corazón guardaré para ya no pecar para ya no pecar para ya no pecar contra ti para ya no pecar para ya no pecar para ya no pecar contra ti para ya no pecar para ya no pecar para ya no pecar contra ti El Señor esté con usted y con tu espíritu, proclamación del santo evangelio, según San Mateo, gloria a ti Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limona, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas de las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limona, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limona quedarás en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad les digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre, que está en lo escondido. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Palabra del Señor. Por las palabras del Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Nos dirigimos en nuestra querida Catedral Santiago Apóstol, en la diócesis de Fontibón. Con cariño a ustedes, hermanos, en la Catedral y a los cristovidentes que nos siguen y nos acompañan. Iglesia, una peregrina comenzando la cuaresma. Momento importantísimo de gracia que da la Iglesia. La Iglesia tiene unos ciclos, como unas porciones de tiempo, para ir viviendo la historia de la salvación. Pero no para vivirla como quien recuerda en una obra de teatro las cosas del pasado, de hace dos mil años. Y como quien ve eso como una obra de literaria o de arte. No, para volverlo a vivir, para actualizarlo. Entonces, la liturgia, que es la expresión de la experiencia de Dios y de Cristo salvador en la Iglesia, nos va dando tiempos para vivir la historia de salvación de toda la Iglesia, como pueblo de Dios, del universo entero también, y de cada uno de nosotros. Al darnos la cuaresma, después de haber tenido el nacimiento del niño Jesús, la Navidad, la preparación con el Adviento, la manifestación de Cristo ante los reyes de toda la tierra, y que están representados en los magos, los reyes magos, el bautismo de Jesucristo, que nos abre todo el proceso de su vida de pública para anunciarnos la salvación, después de unos días de tiempo ordinario, nos comienza la cuaresma con el miércoles de ceniza. Hoy comienzan 40 días, desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo, hasta la misa de la santa cena, de la última cena, sin tener en cuenta la misa de la santa cena, de la última cena. O sea que la cuaresma va desde hoy, hasta cuando va a comenzar la misa, el jueves santo de la última cena. Ahí es la cuaresma, porque ya el jueves, viernes y santo, comienza con la misa del jueves santo, el triduo, los tres días claves de la salvación. Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, la más grande que ha podido sucedernos, que Cristo nos salva con su sangre divina. Entonces estos 40 días nos preparan para la resurrección, para la pascua, para el paso, pascua quiere decir paso, de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, del odio al amor, de la división a la unión, de la lejanía de Dios a vivir en Él, Él en nosotros y nosotros en Él. Es decir, a estar condenados en toda la eternidad a la salvación eterna. Es un hecho maravilloso, hecho salvífico, importantísimo, que Cristo da la vida por nosotros. Pero como es de tal magnitud, nos preparamos. Esto no es una magia, que Dios envía a su Hijo, Dios Padre, que es Dios y se hace hombre, muere y resucita por nosotros y ya nos salvó y nosotros como pasivos, no importa si nos interesa, si no nos interesa, si nos gusta, si no nos gusta, si participamos o no, que ya nos salvó, no. Dios salva si el hombre pone su cuota, si el hombre también ayuda con su conversión, que es dejar que Cristo actúe la salvación en nosotros cambiando de vida. El protestantismo, que son los cristianos salidos de la iglesia católica, para ellos no importa, tienen esa manera de ver. Es Cristo el que obra y listo, ya nos salvó. Entonces, en el catolicismo tenemos una visión distinta. Esto es bueno que lo sepamos, que conozcamos nuestra doctrina y nuestra fe y el obispo que es doctor en la doctrina debe enseñarlo, por eso les estoy enseñando. En la iglesia católica, la gracia actual, la gracia santificante, ¿qué es la gracia santificante? La gracia de la redención, la que quita el pecado del mundo y nos introduce en la Trinidad. Cristo nos mete en ese amor del Padre, del Hijo y del Espíritu. Habíamos salido por el pecado y esa gracia santificante la da Cristo con su muerte y resurrección y nos deja el Espíritu Santo para acrecentarla, vivirla en la iglesia. El que no pone de su parte, el que no evita las ocasiones de pecado, el que no se arrepiente de corazón y cambia de vida, el que no lleva una vida recta en el hogar, en el matrimonio o en la soltería, si es soltero o soltera, en los estudios o en el trabajo, en la calle, en su vida personal, si no lleva una vida recta, la gracia no actúa en él. Porque esto no es una magia con una varita mágica que Cristo ya nos salvó y listo. Cristo ya nos salvó, pero ¿a quiénes? A quienes querramos salvarnos y nos dejemos salvar. San Agustín dice, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es lo mismo que acabo de decir. El que nos creó sin nosotros, porque no existíamos y nos creó, no nos salva sin nosotros. Esto yo les he dicho muchas veces, que en colombiano tiene otra expresión, a Dios rogando y con el mazo dando. Al que madruga, Dios le ayuda. Si no madruga, Dios no le puede ayudar. Si Dios, si le rogamos a Dios, Él no nos ayuda, si no trabajamos y con el mazo dando. En la medida en que yo tengo paciencia, constancia, perseverancia, tolerancia, para vivir la fe y seguir a Jesús y evitar ocasiones de pecado y dar testimonio y salir a anunciar a Jesús a los que no lo conocen, con el ejemplo y con las palabras, la gracia actuará. Hagan el intento. Muchas veces decimos, ¿qué, cómo hago? ¿Qué difícil? Este mundo tan lleno de pecado, tan lleno de alejanía de Dios, de mafia, de odios, de puñaladas, de balazos, de puños, de groserías, de palabrotas, de vulgaridades, de hogares desechos, de niños abandonados, de infidelidades matrimoniales, de personas que ya no quieren ni casarse, se van a vivir así, se separan, vuelven con otros, con otras, o no dan ejemplo a los hijos, de robos, de atracos, este mundo sin Dios, este mundo buscando solo dinero, poder y placer, como que nos desanimamos. Ay, nos queda grande, ¿qué hacemos? Y querer hacer el bien y es difícil. Hagamos el intento. Dios no nos está pidiendo que hagamos más allá de lo que podemos hacer. A cada uno nos pide, a mí como obispo me pide hacer lo que me toca hacer. Esto que estoy haciendo ahora me lo pide el Señor. Apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas. Como pastor estoy apacentando en este momento, dándoles el alimento que es Cristo, la palabra y la Eucaristía. A ustedes les toca en el hogar, a los sacerdotes ayudándole al obispo en esta evangelización y encargándose de pastorear la porción que el Señor a través del obispo les ha encomendado. A los laicos, a los religiosos, a las religiosas, con su obediencia y con el carisma que Dios le ha dado a cada comunidad, dar el testimonio y hablar de Jesús y vivir a Jesús. A los que están trabajando en las fábricas, en las empresas, en los mercados, en los almacenes, en las calles, en el transmilenio, en donde sea, ahí nos pide dar testimonio. Si yo doy mi testimonio, vivo mi vida, bien vivida, anuncio a Jesús con caridad, pero con claridad. Y si yo venzo, con la gracia de Dios, el pecado y las ocasiones, ustedes no se imaginan como la gracia santificante, que es la muerte y resurrección de Cristo, transforma en 5, 10, 20 y 100 veces lo que yo hago. Es la gracia la que actúa, es Cristo el que hace, es la salvación la que tiene efectos, pero con mi participación humilde y sencilla. Y ahí es donde tenemos que tener fe, porque sin fe creemos que somos nosotros los que hacemos y nos desanimamos. El que tiene fe y esperanza vive a Cristo de tal manera que cumple con su deber, hace lo que tiene que hacer, se esfuerza, se sacrifica y vive una vida de fe bien vivida, con ejemplo y testimonio, para que la juventud al ver aprenda, y no solo la juventud, todos la gracia 100 veces da el fruto, un granito de trigo sembrado, se pudre, muere y da una espiga de 100 granos. Lo que un granito nunca se imaginó que podía hacer, esa fuerza de la tierra, ese morir y dar todo lo suyo, lo hace dar 100 granos. El que muere al pecado, el que se sacrifica ante el pecado, el que no acepta las tentaciones, el que vive la oración, el que transmite a Cristo, y el que hace bien con caridad a los demás, especialmente a los más necesitados, eso, ese sacrificio, Cristo, con su muerte y resurrección, lo hace dar 100 veces en esta vida de fruto, y además, la vida eterna. Hoy comienzan los 40 días de preparación, cuaresma es preparación, caminar 40 días, como en el desierto, caminó 40 años el pueblo de Israel, como Cristo estuvo 40 días en el desierto siendo tentado, la iglesia nos da 40, el número 40 quiere decir, caminar en conversión, en cambio, conversión es cambio total, de pecadores a santos con la gracia de Dios. 40 días de conversión, ¿y cuál es el método para caminar 40 días en conversión? Tres cositas, nos dice el Señor y nos da la iglesia. Oración, 40 días en que duplicamos la oración, oren en sus casas, oren en el bus, oren en el trabajo, vengan a los templos, no hay necesidad si no pueden ir a los templos, donde estén en su trabajo un ratico de oración, mientras uno está arreglándose en la casa, se baña, mientras uno está arreglando la casa, mientras uno está caminando, puede estar orando, estar hablándole al Señor y él a uno, oren, oren, saquen ratos para conversar con Jesús, entonces en la cuaresma se nos pide intensificar, la oración es todo el año, pero se intensifica, para pedirle al Señor que me dé la gracia y la fuerza para convertirme, no ven que los 40 días son caminar en conversión, ese es el objetivo, convertirnos, caminar, la iglesia es peregrina, va caminando a la casa del Padre, como el pueblo de Israel caminó 40 años a la tierra prometida, nosotros vamos a la tierra prometida, que es el cielo, pero vamos caminando por el desierto, y el desierto que es, momento de penitencia segundo, entonces oración, penitencia, ¿cómo hacemos penitencia? Cada uno la que Dios le pida, la primera penitencia, ¿cuál es? Dejar el pecado, no es que el pecado nos gusta, el pecado es agradable, trae placeres, trae dinero robado para poder gastar en cosas, trae estafa, trae rabia y odio, aplastando con el orgullo, con palabrotas y groserías, al que yo quiero vengarme, y eso da como un gusto, quiero quitarle al que me quitó, quiero devolverle mal al que me hizo mal, y dar el gusto de verlo humillado, humillada, esa es la tentación y es el pecado, de obtener riquezas, de tener placeres, con la droga, con el licor, con el sexo desorbitado, de hacer regir mi voluntad en el hogar, yo mando y tienen que obedecerme todo, la esposa, el esposo, los hijos, los que sean, y mandar, y aquí yo no dialogo, y grito a todos, y se hace lo que yo diga, a todos nos toca tener paciencia, humildad, a todos nos toca escuchar, dialogar para que haya paz, eso es tener penitencia, cada uno piense, cuál es el pecado más frecuente de su vida, cuál es la tentación en la que más caen, ahí hagan penitencia, qué es hacer penitencia, evitar ese pecado, evitar esa caída, quitar todo lo que me lleva allá, porque si yo entro por ahí, caigo, si hay una puerta que tiene abismo, no entro por esa puerta, porque si abro la puerta, me caigo al abismo, esa está cerrada con llave, y con todas las trancas y fallebas, esa es la tentación, ese es el pecado, entonces primero, el objetivo de la cuaresma es, conversión, un pueblo que camina, para convertirse, ¿quién nos convierte? Cristo, ¿quién se deja convertir? Nosotros, con la gracia de Dios, tres métodos nos da la iglesia, para los 40 días, primero, la oración, orar, pedirle al Señor, dame Señor, la fuerza, la humildad, los dones del Espíritu Santo, la sabiduría, el entendimiento, la fortaleza, el consejo, el temor de Dios, dame Señor, el entendimiento, la inteligencia, para entender, dame la fuerza, para dejar la tentación, dame la fuerza, para no entrar, por esa puerta, por ese camino, de la tentación, segundo, después de la oración, ¿qué otro método? Penitencia, penitencia, la primera penitencia, dejar la tentación, y el pecado, que nos gusta, al que le gusta, el licor, lo va a dejar, al que le gusta, la infidelidad matrimonial, y tiene, con quien ser infiel, va a dejar eso, pero definitivamente, no solo por cuaresma, no es que va a decir, nos vemos dentro de 40 días, no, esto se acaba, eso no es conversión, eso se llama engañar a Dios, y a los demás, se acaba, y se hace firme, al que roba, en la empresa, en donde esté, al que le está quitando, platicas poco a poco, a unas cuentas, se acabó eso, al que le quita la herencia, a los hermanos, al que le quita, a los demás, sus cosas, sus derechos, no se preocupen, de amasar dineros, que el Señor, le da a los pajaritos, que comer, con mayor razón, nos dará a nosotros, que somos sus hijos, y si les toca perder, un poquito, pierdanlo, distribuyan con los hermanos, no pongan abogados, a pelear, que lo más grave, que puede hacer, a ver en la vida, es ganarle a un hermano, con abogados, pero quedar peleados, para toda la vida, es preferible, amarse, aunque no me toque, mucho, el Señor me dará, al que te quita, la capa, entregale el abrigo, al que te da, en una mejilla, ponle la otra, al que te pide, caminar una legua, camínale dos, ese es el evangelio, al que te odia, devuélvele amor, al que te injuria, perdónalo, no significa, que seamos tontos, sino que nuestra actitud, sea de misericordia, y perdón, quien más, que Jesús, que no tiene pecado, nos perdono a nosotros, como no vamos a perdonar, que somos pecadores, entonces, oración, penitencia, pero la iglesia, nos propone, otras penitencias, el ayuno, y la abstinencia, que es el ayuno, el ayuno es, desayunar, muy poquito, muy poquito, ay yo no, a mí me gusta, porque es que yo tengo que comer bastante, porque es que yo estoy acostumbrado, entonces usted, pues yo no sé, cómo va a dejar el pecado, si no es capaz de dejar un tamal, si no es capaz de dejar un plato, se toma un café, con un pan, ay me muero, no, tranquilo, que se toma otro café, a las diez y media, un almuerzo normal, y la cena, muy poquito, muy, muy, pero muy poquito, un caldito, o alguna cosa así, o alguna cosa sólida, con un caldito, que nos cueste, que sintamos el refrenar, esa bestia interna, que pide ser gratificada, en el placer, el placer del alimento, ese día vamos a vencerlo, con la gracia de Dios, hoy, miércoles de ceniza, y el viernes santo, son días de ayuno, esos dos nomás, dos días de ayuno, en los cuarenta, ay nada, a quienes les obliga, el ayuno, le obliga, a los que tienen, 18 años, hasta 60, le obliga, pero si tiene 65, y está bien, hágalo, si tiene 82, y está bien, hágalo, pero le obliga, solo hasta los 60, desde los 18 años, el ayuno, antes de los 18 no, porque son jóvenes, adolescentes, que están en cambio hormonal, y pueden tener sus desmayos, y cosas, están en crecimiento, en desarrollo, y después de los 60, la persona puede tener, algunas deficiencias, físicas, biológicas, enfermedad, o por lo menos debilidad, mejor no, pero si está bien, puede hacerlo, ese es el ayuno, ¿cuándo? miércoles de ceniza, y viernes santo, ¿cuándo el ayuno? Hoy nos toca, y si alguno desayunó muy bien, pues ya no almuerce mucho, ni coma mucho, ay, ¿para qué eso? ¿para qué? Para controlar nuestras pasiones, si yo no soy capaz de dejar, unos huevos revueltos, si no soy capaz de dejar, un plato exquisito, no soy capaz de dejar la tentación, menos el pecado, menos el placer, menos mi afecto desordenado, ¿para qué nos hace eso la cuaresma? Para entrenarnos, y para ofrecerle a Dios, y para decirle Señor, aquí estoy dispuesto, y está también la abstinencia, ¿qué es la abstinencia? no comer carne, no comer carne, ¿qué días? miércoles de ceniza, y todos los viernes de cuaresma, ¿cuántos viernes son? como cinco, y el viernes santo seis, ay, como a mí no me gusta la carne rico, entonces no me pasa nada, entonces, ¿qué le gusta? a mí me gusta la pasta, pues no coma pasta esos días, que es lo que más le gusta, ay, a mí me gusta es, me encanta el pescado, y nos dicen que comamos pescado, la carne no me gusta, ni me gusta nada de esas cosas, pues no coma pescado, ¿está claro por dónde va esto? donde yo sienta, que me tengo que refrenar, ¿y para qué? para tener control de mis pasiones, de mis emociones, de mis pulsiones, y control de mi egoísmo, tercero, obras de caridad, primero que era, oración, segundo, y tercero, obras de caridad, se me olvidaba, que él, la abstinencia, obliga desde los catorce años, en adelante, lo de la carne, si obliga desde los catorce, enséñenle a los hijos, y a los nietos, no tienen ni idea, los jóvenes hoy, que es abstinencia, que es ayuno, y no les importa, no, somos católicos, pregúntele a los musulmanes, y pregúntele a los judíos, como cumplen sus normas, nosotros también las cumplimos, y vamos a hacer una cuaresma bien hecha, a que la cuaresma es dejar carne, y la cuaresma es desayunar poquito, no, la cuaresma es que, conversión, conversión, pero para convertirnos, hay tres métodos, oración, penitencia, y obras de caridad, son las tres métodos, que nos da la iglesia, obras de caridad, que es, voy a compartir con alguien, que está pobre, un primo mío, está sin trabajo, le voy a llevar un mercadito, o por lo menos, es que yo estoy más pobre que él, pues compártale aunque sea un pan, y si no alcanza la mitad del pan, pero voy a compartir con este primo, que está pobre, con este hermano, este sobrino, esta tía, este tío, esta abuelita, con mis padres, con mis hermanos, hay un hermano, que no tiene trabajo, y no tiene cómo darle a los niños, pues le voy a ayudar, y es más meritorio, cuando ayudo sin que sepan que fui yo, para que nadie me agradezca, que dijo hoy la palabra de Dios, para que no tenga paga en esta tierra, sino en el cielo, y darle al que no me conoce, tiene más mérito, y darle al que me conoce, también es importante, y si tiene que saber que lo sepa, y decirle, no mira, hoy por ti, mañana, por mí, hoy necesitas tú, de pronto un día necesito yo, no lo hago por eso, sino por amor, por solidaridad, por cariño, y porque he fallado tanto, ante mi Dios, Señor, dame la gracia, de hacer una obra buena, movida por tu gracia, esa obra, que por lo menos, en medio de mi pecado, yo haga oración, penitencia, y obras de caridad, entonces, nos vamos a poner la camiseta, de la cuaresma, los católicos, vamos a dar ejemplo, y cuando salgamos, con nuestra cruz, en la frente, conviértete, y cree en el evangelio, conviértete, 40 días de conversión, para prepararme, a la pascua, a la muerte y resurrección, de Cristo, a la salvación, para que llegue ese día, yo celebre, con la gratitud, y tenga dominada, la bestia, de mi egoísmo, de mi placer, de mi dinero, de mi fuerza, naturales, que me mueven solo, a lo material, que use lo material, necesario, no más allá, no amacemos, bienes terrenales, tengamos lo necesario, que lo demás, todo vendrá, por añadidura, buscad el reino de Dios, y su justicia, dice el evangelio, y todo lo demás, vendrá, por añadidura, muy bien, entonces, como obispo, de la diócesis, y a los cristovidentes, los exhorto, los aconsejo, los insto, a que, a convertirnos, en estos 40 días, Cristo es el que convierte, a dejarnos convertir, con la penitencia, la oración, y las obras, de caridad, evitando las ocasiones, de pecado, convirtiéndonos, con la ayuda de Dios, y preparándonos, para el máximo acontecimiento, de la semana santa, la muerte, y resurrección, de Cristo, que el Señor, nos proteja, y nos bendiga, y nos dé la fuerza, para hacerlo, que así sea. Amén. vamos a orar, nos ponemos de pie, para pedirle al Señor, por todo esto, que nos conceda, la gracia, de la conversión, partiendo, de nuestra apertura, para dejarnos, llenar de la gracia, de Dios, y de nuestras acciones, con la oración, la penitencia, y las obras, de caridad, para controlarnos, y dejar que la gracia, actúe, le decimos al Señor, le pedimos, y le decimos, escúchanos Señor. Para que el Señor, que consagró con su ayuno, los días de la Santa Cuaresma, bendiga la penitencia, de su iglesia, y la guarde de todo mal, roguemos al Señor. Escúchanos Señor. Para que bendiga, al Santo Padre, el Papa Francisco, y conceda a nuestros obispos, sabiduría y prudencia, oremos. Escúchanos Señor. Para que los gobernantes, de las naciones, trabajen siempre, por la paz, la fraternidad, la justicia, y el progreso, de todos los pueblos, oremos. Escúchanos Señor. Para que socorra, a cuantos padecen, hambre y desempleo, inspire sentimientos, de caridad, a los que tienen bienes, y multiplique, los frutos de la tierra. Escúchanos Señor. Para que cuantos, sinceramente, buscamos el rostro de Dios, recibamos la plenitud, del perdón, oremos. Escúchanos Señor. Todo esto Padre, lo que está en nuestro corazón, y lo que no conocemos, pero tú bien sabes, que necesitamos, te lo pedimos, por Cristo, nuestro Señor. Amén. Una espiga dorada por el sol, y el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, compartimos la misma comunión, un molino. Somos trigo, el mismo sembrador, un molino, la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor, un molino, la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, y el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. ¡Gracias! 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 Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¡Gracias! 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 Sinto. Santo, santo, santo En el cielo y osana en la tierra, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, santo, 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 santo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan Vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate Señor de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, familiares, amigos, conocidos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su casticismo esposo, los apóstoles, Santiago nuestro patrono, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, atrevámonos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanas y hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con el Espíritu. Como hijos de Dios, dense fraternalmente un saludo de paz. La paz contigo y buena cuarentena. Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad, Señor, ten piedad De nosotros, Señor, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad De nosotros y danos la paz Hermanas y hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, el único que puede quitar el pecado del mundo, Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya avanzará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Siento dolor por haberte fallado Siento dolor por caer en pecado Ayúdame a amar la verdad y a borrar el engaño Yo no soy digno de andar en tu senda Ni de arrojar la primera piedra Haz que sea fuerte en tu luz y en mí no hay antinieblas He pecado contra el cielo y contra ti Y sin ti yo sé que no podría vivir Hoy estoy arrepentido de verdad Entramos en este camino cuaresmal Camino de conversión como lo reiteró Monseñor Es un camino de conversión Que debemos hacer en tres Y tenemos tres herramientas La oración, el ayuno y las obras de caridad Y nos ayuda también muchos sacramentales Para que hagamos este camino de conversión Es lo que hoy miércoles de ceniza Estamos iniciando en la iglesia Es un tiempo de conversión 40 días de conversión De camino, paso a paso Para ir, llegar y entrar A este también proceso Y a esta celebración De la pasión, muerte y resurrección Para luego gozar De la resurrección De la pascua del Señor Es lo que nos estamos entrando Querida familia Cristovisión En esta Eucaristía Que estamos viviendo Después Finalizar este momento Tan sublime Que estamos en el momento De la Eucaristía En donde estamos entrando A comulgar también Física y espiritualmente Con el Señor que se entrega A todos ustedes Que están allí En casa Y que están Siguiendo esta transmisión De la Eucaristía Y que por muchos motivos No pueden asistir No pueden recibir A Jesús en la Eucaristía Es también el momento De la invitación Para que hagan La comunión espiritual Le decimos al Señor No somos dignos De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Señor no puedo Unirme a ti En este momento Sacramentalmente Pero me uno a ti Espiritualmente Y te pido Que vengas En mí En mi hogar En mi realidad En mi historia Y allí Hago comunión Contigo Quiero caminar contigo Y esta cuaresma Que hoy estoy iniciando La quiero Caminar también Contigo Señor Este Es el camino Cuaresmal Y vamos a recibir Un signo Sí Querida familia Al concluir Antes de concluir La Eucaristía Se bendice La ceniza Y se imparte En la frente Dos fórmulas Se pueden utilizar aquí Una tomada Del Evangelio De Marcos Y otra Tomada del libro Del Génesis El Evangelio De Marcos Nos invita De Marcos Nos invita A creer Crea Conviértete En el Evangelio Y el libro Del Génesis Nos invita A recordar Que somos Polvo Y en polvo Nos convertiremos Nos convertiremos En polvo Porque allí Reconozcamos Y podemos Pensar Que Fuimos hechos A imagen Y semejanza Del Señor Y este Imagen Y semejanza De Dios Nos hace recordar Este Gran maravilloso Momento También Que es Adentrarnos Sigamos El auxilio De estos Sacramentos Que hemos Recibido Señor Haga Que nuestros Ayunos Te sean Agradables Y nos sirva De medicina Por Cristo Nuestro Señor Amén Vamos a proceder Entonces ahora A la bendición De la ceniza Que nos recuerda Que somos Polvo Y en polvo Nos convertiremos Y que lo importante Es nuestra vida En el Espíritu Con el Señor Y nuestra relación Con Él Este cuerpo Es un medio No un fin Y este cuerpo Lo respetamos Templo del Espíritu Santo Pero lo fundamental No es lo material Sino lo espiritual En el seguimiento Y amor de Cristo Jesús Para anunciarlo A los que no lo conocen Después de bendecir La ceniza La impondremos Aquí en el altar A los ministros Y después de Imponer la ceniza Aquí en el altar Se impondrá La ceniza A todos No lo hicimos Durante la misa Porque hay gente Que tiene que salir Rápido a sus trabajos Entonces se nos iba Mucho tiempo Por eso lo hacemos Al final De la misa Oh Dios Que te apiadas De quienes se humillan Y encuentras agrado En quienes expían Sus pecados Escucha benignamente Nuestras súplicas Y derrama La gracia De tu bendición Sobre estos Siervos tuyos Que van a recibir La ceniza Padre, Hijo Y Espíritu Santo Para que fieles A las prácticas Cuaresmales Lleguen a celebrar Con un corazón Puro El misterio Pascual de tu Hijo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Bendice Señor Esta ceniza Que nos recuerda De que somos hechos Y que al mismo tiempo Nos ayuda a entender Que lo fundamental No es esto material Sino trascender A la vida eterna A través de tu salvación En Cristo Padre, Hijo Y Espíritu Santo Amén Padre, Hijo Conviértete y cree en el Evangelio Amén Conviértete y cree en el Evangelio Amén Conviértete y cree en el Evangelio Conviértete y cree en el Evangelio Conviértete y cree en el Evangelio Amén Vamos a la S Vamos a la S Vamos a la S El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Vamos en la paz de Dios. Con la bendición del Señor pueden ir en paz. Vengo ante Ti, mi Señor, reconociendo mi culpa. Con la fe puesta en Tu amor, que Tú me das como un hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria. Despojado de mis cosas, quiero llenarme de Ti. Que Tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Y hazme docila Tu voz, transforma mi vida entera. Hazme docila Tu voz. Cristo Visión Únete a la red de amigos del Canal Cristo Visión para que tu canal siga creciendo y llegando a más partes de Colombia y el mundo. Comunícate al 747-0710 o acércate a nuestras instalaciones en la calle 18, número 9761, en la localidad de Fontibón Centro. Y sé parte de nuestra red de amigos. ¿Ya descargaste la aplicación Cristo Visión? Ahora es más fácil ver todos nuestros programas desde cualquier lugar. Ingresa a tienda virtual de tu móvil. Búscanos como Canal Cristo Visión y listo. Llévanos y sigue viendo desde tu celular el mundo con los ojos de Jesús.